...cada vez más viajeros se incluyen en sus rutas... ...destinos donde la floración del almendro... ...tiñe el paisaje de blanco y rosa... ...la comarca Sierra Sur de Sevilla... ...es uno de esos lugares donde podemos disfrutar... ...de este espectáculo que ofrece la naturaleza... ...así que ponemos rumbo a Estepa y Herrera... ...donde encontramos además... ...el sabor de la almendra en su gastronomía... ...y veremos un patrimonio arquitectónico... ...que conjuga iglesias barrocas, termas romanas... ...y hasta un singular museo de medicina. En mitad de un mar de olivos... ...el paisaje que rodea Estepa reserva... ...una maravillosa sorpresa al viajero... ...los almendros en flor. Para no perderse el efímero acontecimiento... ...hay que estar atentos a la fecha... ...la cita en parajes como este... ...en su mayoría fincas de cultivo... ...debe ser en el instante preciso... ...en el que se aleja el invierno... ...y las temperaturas aumentan unos grados... ...es entonces cuando sucede la magia. La finca tiene tres variedades de almendros... ...necesita el cruce de los pólenes... ...de diferentes árboles... ...tenemos puestas colmenas... ...para que la abeja sea la que vaya de flor en flor... ...y haga el trabajo de la naturaleza... ...para que la flor se convierta en una almendra... ...es un poco sorprendente encontrarse este mar tan blanco... ...aparte de la percepción del olor... ...y el escuchar el zumbido de las abejas... ...que constantemente están volando de flor en flor... ...el destino de la almendra es alimentación... ...básicamente para los productos que en Estepa se producen... ...que son productos de Navidad... ...que demandan y requieren mucha almendra... ...para dar un valor añadido... ...tanto a la almendra como al producto final... ...están fabricados con almendra propia de aquí de la comarca". No es casualidad que en el núcleo urbano de Estepa... ...hacia el que nos encaminamos... ...se elaboren mantecados de fama mundial... ...estamos en el Centro Geográfico de Andalucía... ...y su monumental Cerro de San Cristóbal... ...es visible a kilómetros de distancia. A través de una visita guiada... ...nos acercamos a la apasionante historia del término. "...el primer asentamiento importante... ...que hay en el Cerro de San Cristóbal... ...son los árabes... ...Istazba es la primera civilización... ...que se instala en esta altiplanicie... ...y la que convierte este montículo en una población... ...una vez conquistada por los cristianos en el siglo XIII... ...esta ciudad va a pasar por varios periodos... ...la Orden de Santiago durante tres siglos... ...y tres siglos más... ...van a estar viviendo aquí los Marqueses de Estepa... ...los cristianos lo que hacen aquí es... ...añadir a la Alcaza Árabe... ...la Torre del Homenaje... ...seguían viviendo dentro de la Alcaza... ...dentro de la Alcazaba... ...de ahí que hoy en día en el Cerro de San Cristóbal... ...se conserven pues tantos monumentos... ...como tenemos hoy en día... ...los conventos franciscanos... ...el de los padres franciscanos... ...el de Santa Clara... ...y por supuesto pues Santa María... ...la mezquita árabe... ...que se ha convertido en una de las joyas patrimoniales... ...que tenemos... ...al pie de esta iglesia... ...se ubica un mirador excepcional... ...el Balcón de Andalucía... ...desde aquí la Torre de la Victoria... ...casi puede tocarse con las manos... ...es emblema de un caserío... ...que se extiende ante nosotros... ...con la fértil campiña al fondo... ...se llama así porque en días claros... ...se divisan cuatro provincias... ...Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada... ...dejamos atrás la Villa Vieja... ...para recorrer los rincones de esta ciudad... ...declarada Conjunto Histórico Artístico... ...junto a la Plaza del Carmen... ...se levanta la iglesia del mismo nombre... ...que resplandece con una de las escasas portadas... ...de estilo rococó de Andalucía... ...y si avanzamos en línea recta... ...encontramos en primer lugar... ...Nuestra Señora de la Asunción... ...contigua a un notable palacio... ...y más tarde... ...la Iglesia de los Remedios... ...las tres fueron pequeñas ermitas en el pasado... ...y los marqueses de Estepa... ...las convirtieron en grandes templos barrocos... ...con camarines... ...la relevante tradición repostera de Estepa... ...también se refleja en las confiterías... ...que encontramos en nuestro paseo por la localidad... ...además de los dulces navideños... ...por lo que es internacionalmente conocida... ...también son muy típicos... ...los de cuaresma... ...en estos y otros... ...que se elaboran todo el año... ...la almendra es materia prima indiscutible... ...la almendra se trabaja en varias formas... ...molida... ...que sería en harina de almendra... ...en trozos... ...más gordos, más pequeños... ...depende de lo que vayas a hacer... ...y en filete... ...todos los dulces... ...que veis aquí... ...todos... ...llevan almendra... ...es primordial la almendra... ...un ejemplo sería... ...el rosco trenzado... ...se hacen con su clara de huevo... ...su almendra en filete... ...muy importante... ...tiene que ir fileteada... ...vale... ...y un poquito de canela... ...y azúcar... ...y... ...está cosido en horno de leña... ...de los pocos que quedan ya en la comarca". La localización geográfica de Estepa... ...entre la Sierra y la Vega del Genil... ...tienen claves muy atractivos... ...para los aficionados... ...a actividades en la naturaleza... ...hay numerosos senderos... ...para hacer en bici o a pie... ...como este... ...a las faldas de la Sierra de la Becerra... ...en el que un guía nos llevará... ...hasta almendros centenarios... ...en el camino... ...también aprendemos a diferenciar... ...otras especies... ...como los llamativos... ...lirios silvestres. "...nuestra ruta de hoy... ...es aproximadamente de unos 12 kilómetros... ...con algo de desnivel... ...unos 100 o 120 metros... ...y nuestro objetivo pues... ...principalmente será... ...los almendros en flor... ...que están en el Tajo Montero... ...son unos cortados verticales... ...que miran hacia el norte... ...y es un lugar bastante interesante... ...no sólo desde el punto de vista... ...de la vegetación que vamos a encontrar... ...sino también de su geología... ...puesto que es una de las sierras calizas... ...que forman los sistemas béticos... ...este bosque de almendros... ...totalmente naturalizado... ...totalmente salvaje... ...la mayoría... ...si no todos... ...van a ser de almendras amargas... ...tener cuidado... ...porque tienen cierto contenido de cianuro... ...que no se pueden comer muchas". Disfrutamos de estos ejemplares... ...los primeros en florecer... ...de la variedad de tonalidades de sus flores... ...y de las vistas de la ciudad... ...que observamos desde estos tajos. De vuelta nos topamos con un rebaño de ovejas... ...que nos acompaña hasta un complejo serrano... ...que forma parte de la red de hospedaje... ...y restauración de la comarca... ...marcada por las influencias... ...de haber sido siempre... ...una encrucijada de caminos y culturas... ...antes de entrar nos fijamos... ...en la fuente del manantial de Arroya... ...con varios siglos de antigüedad... ...fue punto de abastecimiento... ...a través de los aguadores... ...y un abrevadero... ...donde siguen bebiendo los animales... ...que transitan por la vieja cañada real próxima. "...el manantial está ubicado... ...dentro de las instalaciones del hotel... ...en la cafetería concretamente... ...y bueno, ese agua se filtra por la sierra... ...y está caída la aljibe... ...y luego va a la fuente que está afuera... ...la gastronomía de Estepa... ...se basa en productos de temporada... ...un ingrediente que nos falta es la almendra... ...y la almendra se utiliza para hacer salsa... ...para las carnes... ...y lo mismo también para los postres... ...un pudin, una panacota con almendras... ...le da un toque dulce a la gastronomía autóctona... ...muy peculiar". Nuestro viaje por los paisajes de la Sierra Sur de Sevilla... ...continúa hasta alcanzar Herrera... ...colindante con la provincia de Córdoba... ...en el casco urbano... ...esta chimenea de casi 30 metros de altitud... ...que fue parte de una almazara de aceite... ...es el símbolo de su tradición industrial... ...uno de los monumentos más significativos... ...es la iglesia parroquial de Santiago el Mayor... ...en el empedrado de la plaza y en la torre... ...hallamos la Cruz de Santiago... ...que nos revela que Herrera como Estepa... ...perteneció antaño a la Orden Santiago... ...multiaguista... ...justo en el frontón de su portada... ...se enmarca la imagen del titular a caballo... ...en pleno centro está la ermita de la Concepción... ...rematada por una torre espadaña... ...con dos campanas... ...conocidas popularmente como la Gorda y la Chica... ...y una de las visitas que sin duda... ...no debemos perdernos en Herrera... ...es el Museo de Medicina Antigua... ...tiene una valiosa colección... ...de más de 4.000 piezas. Tenemos piezas desde las más antiguas... ...neolítico que alcolítico... ...pasando por el grecorromana hasta nuestros días... ...se requieren varios ambientes... ...como la sala del dentista del doctor Valenzuela... ...con la peculiaridad de que este doctor... ...era el médico de cámara del rey Alfonso XIII... ...también tenemos ambientes como una botica... ...con un gran número de frascos... ...para crear bastantes medicamentos... ...otra sesión también dedicada a la higiene y la belleza... ...donde encontramos primer secador eléctrico... ...colorete, primer rimel... ...y la joya de la corona... ...la atribuimos a una estela funeraria... ...de una mujer médico... ...que ejercía aquí en época romana". Pero Herrera aún nos guarda más lugares asombrosos... ...a las afueras... ...se encuentran los restos... ...de un importante conjunto termal romano... ...un yacimiento que es bien de interés cultural... ...por su riqueza decorativa... ...y la calidad de los materiales... ...que han sobrevivido al paso del tiempo... ...como los mármoles... ...que recubren algunas partes... ...su existencia se explica... ...por la localización del municipio... ...entre vías principales de comunicación... ...en plena llanura agrícola... ...de la cuenca del río Genil. Una de las razones por las que esta villa de recreo... ...se establece aquí... ...es porque en esta zona... ...se da la tríada mediterránea... ...el cultivo del cereal, del olivo... ...a lo largo del recorrido... ...pasaremos por varias estancias... ...desde las más templadas... ...llegando a las calientes... ...y para finalizar en las frías. Esta es la sala más interesante... ...donde tenemos el mosaico... ...figurativo de mayor tamaño... ...el emblema de arriba... ...es una cena de lucha... ...se llama Pugilator... ...aquí llegaba el bañista... ...se desvestía... ...y se calzaban con sandalias de madera... ...porque el suelo cogía tanta temperatura... ...que se quemaba la planta de los pies". A pocos kilómetros de aquí... ...localizamos otra zona de campos de almendros... ...que salpican los clásicos... ...olivares del entorno. Cada vez son más las plantaciones de almendros... ...se está viendo que es un cultivo más rentable... ...que los tradicionales... ...como el trigo y el girasol... ...los dos o tres primeros años... ...son de crecimiento... ...interviene la poda... ...y criarlo... ...y a partir del... ...entre segundo y tercero año... ...entra en producción... ...hasta que llega a su nivel máximo... ...a partir del sexto o séptimo año... ...la recordación es... ...la última semana de agosto... ...primero de septiembre... ...está teniendo muchas variantes... ...ya se está empleando incluso... ...para productos cosméticos y demás". El esplendor de los almendros... ...apenas dura unas semanas... ...luego... ...el suelo se transforma... ...en una alfombra de pétalos... ...y empiezan a brotar las hojas... ...pero hasta ese momento... ...el viajero... ...puede disfrutar... ...de la belleza de estas imágenes. Los almendros en flor... ...son un llamativo reclamo... ...para el turista... ...que desee conocer... ...el patrimonio paisajístico... ...artístico y cultural... ...de dos localidades... ...en el corazón de Andalucía... ...Estepa y Herrera. Disfrutar de este espectáculo natural... ...en su momento álgido... ...y saborear la almendra... ...en su gastronomía... ...son un atractivo añadido... ...a una ruta... ...por la comarca Sierra Sur de Sevilla.